Muy buenas tardes, soy Alejandra Llambés y estás escuchando Planeta Euroliga. Bienvenidos. Bienvenidos un día más a Planeta Euroliga, el programa en el que nos dedicamos a analizar toda la actualidad referente a esta fantástica competición que, como bien sabéis, está de descanso. Está, digamos, de preparación de la nueva temporada. Tenemos muchas noticias encima de la mesa sobre cómo va a ser esta nueva temporada y sobre, por supuesto, los jugadores y los protagonistas, en definitiva, que van a formar esta nueva temporada. Como siempre, estoy muy bien acompañada hoy por Roger Mateo, de 24 Sabones con Carl. Roger, ¿cómo estás? Segundito, Roger, que te escuchamos muy bajo y no sé exactamente por qué te escuchamos tan bajito. A ver si podemos solucionarlo. Roger, ¿habla con nosotros? No, no, te escuchamos muy, muy bajito. Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión con Roger en los próximos minutos, básicamente, porque no le escuchamos apenas, apenas hablar en voz alta y es una lástima. Además, sé que hoy Roger tiene muchas cosas que decir, con lo cual, a ver si podemos solucionar este pequeño problema en unos instantes. Si no, lo que haremos es llamar por teléfono a Roger a ver si así podemos comunicarnos mejor con él, porque no éramos capaces de poder hacer esa conexión. Venga, tenemos muchos temas, como decía, encima de la mesa. Empezamos con el primero y es una mala noticia en clave blaugrana. Tomás Saturansky dará el salto a la NBA este mismo verano, según el periodista estadounidense Adrián Wout-Narowski. Una noticia que, por otro lado, con el paso de los minutos y de las horas, concretamente, se ha ido confirmando por parte de varios medios de comunicación. Por lo que hablamos de una noticia ya que, la verdad, se toma como muy, muy real, por mucho que, por supuesto, aún no esté confirmada, aún no esté 100% confirmada. Se trata, en caso que eso se confirme, de un durísimo golpe, de un durísimo golpe para el FC Barcelona, que contaba con este jugador y, al parecer, además, existía la palabra de este jugador de Saturansky conforme seguiría vistiendo esta camiseta el próximo año. Vamos a, de nuevo, intentar conectar con Roger Mateo, a ver si podemos lograrlo. Tengo que hacer aquí un poco de virguerías para aquellos que nos estéis viendo a través del Hangout de YouTube. No alucinéis, solo vamos a intentar solucionar los problemas. Como siempre tenemos técnicos, insisto, ya es bastante habitual. A ver ahora, Roger Mateo, habla. Buenas tardes. A ver, no, eh. Roger Mateo, ahora. Buenas tardes. Bien, bueno. A la cuarta va la vencida. Venga, Roger. Decía Saturansky en principio se va a la NBA, lo cual es una noticia malísima para el Barcelona. ¿Qué te parece? Bueno, lamentable. No que se vaya él, sino que se vaya tanta gente. Es que al final, claro, se hablaba, ¿no? Por ahí de cómo va a ser este nuevo proyecto del Barça, perdón, del Barça-Laza. Pues no sé cómo va a ser, pero es que cada vez hay menos cosas en el mercado. Parecía que se podía fijar a Malcolm Delany, que está muy cerca de Hawks, que no ha fijado ya. Alexander Gentile también muy cerca de la NBA. Saturansky, que ahora parece, y hablo ahora de renovaciones posibles, que se va a los Washington Wizards, que pagaría en 1,5 millones de euros de esa cláusula de salida. Es que no queda nada. Es que queda nada tampoco, pero quedan muy pocas cosas. Sabemos perfectamente que la NBA está en un nuevo concepto, en un nuevo marco salarial, económico, donde llueven 2 millones cada día. No paramos de levantarnos con nuevos récords para jugadores, por ejemplo, como Osgov, que va a cobrar en 5 temporadas de 4 millones de euros. En fin, es que se me terminan los objetivos negativos. Creo que habría que hacer algún tipo de marco protector de jugadores europeos que se van a la NBA. El Barcelona quería hacer este propio proyecto, sin Saturansky, pues va a tener que cambiar muchas cosas, sobre todo empezando por la posición de base, donde ahora mismo el Barcelona solo tendría a Luda de Joaquin Son, que está en el Sevilla, seguido por el Barcelona, y tendría también que mirar abajo, en el Barça B. Está Lákovich, no es evidentemente un activo Lákovich para estar en el primer equipo, en el equipo senior, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero esto tiene muy mala pinta. El Barcelona a lo mejor se va a tener que replantear quedarse jugadores con los que a lo mejor no contaba, o con quien no quería estar. Vamos a ver cómo evoluciona, pero pinta mal. Veremos a ver, porque lo que estamos de acuerdo, Roger, tú hablabas de esos nombres propios que a día de hoy siguen en el Barça, especialmente un nombre que es Joaquin Son, pero está claro que en él no se puede basar la dirección del juego del FC Barcelona. Yo qué sé, tal vez en un futuro, es que quién sabe, pero es que hablamos de un jugador con 20 añitos que está claro que no es el encargado de llevar ese peso en el FC Barcelona. Y efectivamente no hay más bases si se confirma, porque Arroyo, quien tampoco hubiera sido la solución, se le fichó por un año y no se le ha renovado, y porque naturalmente Saturansky tampoco va a seguir en el conjunto catalán siempre que se confirme esta noticia de la NBA. La pregunta, ¿a quién se ficha? Y entramos ahí, en ese terreno pantanoso, es complicado. El Barça tiene dificultades, por supuesto, como no es el único, otros equipos para poder buscar o tendrá dificultades para poder encontrar a ese base sustituto. Hay que tener en cuenta que Delaney, también nombre que había sonado mucho en principio, pone rumbo a la NBA también, que Wanamaker, nombre que también había sonado, es un jugador que ya está fichado por el Daro Safaka, naturalmente hay más bases, pero cuidado porque realmente opciones claras, reales y opciones competitivas, es que no son tantas y sobre todo no son tantas para el FC Barcelona, que por mucho que sea un club top, eso nadie lo duda, cuidado porque competir, teniendo en cuenta criterios fiscales y otros temas con otros clubes, es muy complicado, no es nada sencillo para el Barça buscar un base ahora. Muy mal, muy mal el futuro, además su principal rival en la Liga Endesa, su archienemigo, el Real Madrid, pues parece que va a conseguir que Seixco Rodríguez se quede, que se quede Gustavo Ayón, va a tener un juego interior mucho más temible que el que ha tenido esa temporada, incluso en la temporada anterior, que ya es mucho que decir, Alejandra, y es que no se me ocurre, ahora mismo me dices a alguien en el mercado y a lo mejor te digo, no sé si fichar a Barcelona, como por ejemplo si te quedas con Antetomich, como el núcleo duro del juego interior, como referente interior, está Antetomich, y a lo mejor en algunos momentos de la temporada que ahora hemos dejado, la gente se planteaba, a lo mejor hay que dejar ir a Tomich, porque ya no es este Tomich tan decisivo, está en un pozo, está cayendo cada vez más, ha indicado su rendimiento, pero oye, es que a lo mejor si echas a Tomich, que creo que no está en la agenda de Barcelona, ya me contarás tú a quién trae. Efectivamente, yo sabéis que primero soy una defensora de Tomich a ultranza, pero aparte de eso, es decir, que yo me lo quedaba, me lo quedaba seguro y nada de a quién traes, pero aún así, es verdad que si planteas ese escenario, efectivamente, la siguiente pregunta es, ¿y quién traes a sustituirlo, para sustituirlo, perdón? Y desde luego, no es nada sencillo, para nada sencillo. Veremos, a ver, papel complicado, el del FC Barcelona existimos, si esta noticia se confirma. Sí, porque además... Sí, dime, dime. No, que además, dices, hombre, pues, qué perfil de jugador, de pivot físico, ¿no? Porque siempre hay que compensar, en mi opinión, de tener un pivot, pues, con esos movimientos casi de alero, ¿no? Un poco Dalipagis que tiene ante Tomich, aquí en fichas. Pues, hay pocas cosas en el mercado. Sí es cierto que la posición de cinco, de center puro físico, es algo que tampoco... Es que haya un talento sobrenatural en muchos sitios. Estaba, por ejemplo, de André Jordan o de Marcus Cousins en la NBA. Pero aparte de esos dos jugadores, André Dramon, quizás, también, a lo mejor, Andrew Bogut, etcétera, etcétera, no hay este cinco puro físico en todas las ligas. Por lo tanto, tampoco sería este un mercado, pues, el que se podría echar en falta, ¿no? Pero tampoco hay mucho en el mercado, realmente. Porque si tú te miras, a lo mejor Brian Dunstan, no sé qué contrato tiene con Anadol Uefes, es Trevor Baff, que hace muchos años había sonado, o algunos años, vaya, para el Barcelona. No lo sé, pero es que hay muy poca cosa en el mercado. Y me decías tú el otro día, ¿qué te parecen las tres competiciones? Con los tres, digamos, con los tres marcos ya... Definidos, sí. Definidos, gracias, Alejandra, con todos los equipos de las tres competiciones. Y te decía, hombre, pues los nombres muy bien, vamos a ver los jugadores que rellenan esos nombres históricos. Y ahora mismo tengo mis dudas. El Barcelona, por lo que sea, no ha conseguido tener jugadores que estén quemados con la NBA, o por decirlo coloquialmente, o que hayan vuelto ya de una experiencia, como por ejemplo tenía el Madrid con Ayón, con Rudy Fernández, con Sergio Rodríguez. Además, ha sido capaz de fichar a alguien como Sergio Llull y como Felipe Reyes, que seguro o no se van a mover del Madrid, o al menos durante este tiempo, Felipe Reyes ya está casi en su etapa final como jugador blanco. También Nochioni. El Madrid ha sido capaz de fichar a todos esos jugadores que encajaban perfectamente en su perfil, jugadores españoles, y además que ya hayan vuelto de la NBA. Y además de Ayón también. El Barcelona, en cambio, a lo mejor ficha a jugadores que siempre tiene que estar sufriendo por esa cláusula, la famosa cláusula de salida, para evitar que se juguen en la NBA, como es el caso ahora que parece, como he indicado, de Tomás Satoransky. Cuidado, porque a lo mejor cabría pensar el hecho de que todos los equipos ya tienen jugadores que han vuelto de la NBA. Es un viaje de retorno. Ya tienen esa experiencia y dicen, pues yo me quedo en Europa porque prefiero ser cola de ratón y no cabeza de León. O no, al revés, es la cabeza de ratón y no cola de León. Exacto. Sí, la cosa es que retener a jugadores es muy complicado, a los jóvenes especialmente. Todo el mundo sabía que Satoransky se iba a acabar yendo antes o temprano, tarde o temprano, perdón. Pero la cosa es intentar retener hasta el máximo y es verdad que cuando renovó hace no tanto por el Barcelona y además una renovación a largo plazo, la sensación es que como mínimo no que iba a cumplir el contrato al 100%, pero que unos años más, un año más seguro y quizás alguno más en el Barcelona, en Europa, iba a estar. De ahí que también el Barça, según parece, según informan varios medios, se sienta un punto dolido porque al parecer existía la palabra del propio jugador de que iba a seguir en el Barcelona. Pero bueno, efectivamente la sensación es un poquito esa. El Real Madrid, como fórmula de éxito, ha logrado que jugadores que ya estaban de vuelta de la NBA formen la base de su equipo. El Barça está más en el otro lado, con excepciones, por supuesto, y también encima el Madrid está logrando que jugadores que podrían volver a irse se queden o lo retengan, como estamos viendo en el caso de Ayon, como estamos viendo en el caso de Sergio Rodríguez y eso tiene mucho valor. En cambio, el Barça es verdad que ahora mismo parece que no está en ese momento, en esa situación por lo que estamos viendo, por los movimientos que estamos viendo. Pero bueno... Y además, y con eso termino ese bloque, si quieres... Oye, tú te tienes que fijar también en que el Barça no va a tener un problema ahora también tarde o temporada con Alex Abrimes. Sí, situación parecida, sí. Va a tener también una situación en la mejor problemática. ¿Quién sabe ante Tomit, aunque a lo mejor Tomit ya tampoco sabemos exactamente qué pasa por su cabeza, pero ahora mismo a lo mejor después de esa mala temporada seguro que esta la tiene que hacer en Europa y volver a reivindicarse, pero también sería carne de NBA, con perdón de la expresión, y luego tienes, sí, jugadores como Justin Duhlman, que para mí es un jugador que tiene un talento increíble, juega con Smokin, él es Rayo Cincinnati, como le llamamos en 24 sagones, pero a veces da la sensación, Alejandro, un poquito de que es un jugador que tiene sus rachas y que tampoco no es capaz porque le falta mentalidad de estar siempre demostrando su talento y demostrando que tiene ese carácter competitivo porque creo que le falta y sí, hemos visto a Bases Beaters en esta temporada para lo que queráis, muchísimos, incluso este de Estados Terpeno, pero me da que el Barcelona siempre va un paso atrás de sus grandes perseguidores, de sus grandes rivales europeos, ya sea Real Madrid en el ACB, ya sea, por ejemplo, pues, desde Cae de Moscú, ya sea Fenerbahce, ya sea Olimpiakos, ya sea Paracina Ecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese paso atrás pues se viene la sensación que el Barcelona no va a saber dar la vuelta hasta dentro de unos años, de lo mejor va a tener que apostar por perder durante años con jóvenes y no digo durante años sino algunas temporadas perder compitiendo pero perder con jóvenes pero que tener evidentemente otra oportunidad de rejuvenecer la plantilla y sobre todo de tener nueva ilusión y evidentemente nuevos jugadores pero a lo mejor habrá que plantearse esto. Veremos a ver qué sucede el Barça que está en pleno proceso de nuevo proyecto aún tenemos pendientes a rueda de prensa de la directiva del Barcelona que tenga que explicar ese nuevo proyecto no sabemos aún desconocemos cuál será el nuevo entrenador del conjunto catalán así que aún muchas dudas por delante verano sin duda intenso el que se va a vivir en los despachos así que veremos a ver cómo queda. Nos vamos con más temas de mercado y precisamente con bases también porque Mike James ha fichado por el Panathina y Kos quien esta semana está moviendo bastantes fichas el base por tanto deja el Vasconia para poder rumbo a Atenas ¿qué te parece esta incorporación del Pau? Bueno me parece que el hecho de que se vayan todos los jugadores da que haya pasos adelante de jugadores que se salten algunos capítulos de su nivel porque Mike James claro es que Panathinaikos busca a quién encuentro pues al final ficha Mike James no digo que sea lo menos malo que han encontrado para nada para nada pero sí es cierto que no, no, no para nada para nada que nadie me malinterprete pero quiero decir que van a encontrar un jugador que sí está bien pero estamos hablando de una clase media y entonces nos estamos moviendo en que la clase media vamos a tener que verla como la clase alta de jugadores europeos es un buen fichaje para Panathinaikos dentro de cómo está el mercado sí, claro es un gran fichaje a mí particularmente Mike James es un jugador que no me gusta no es un tipo de jugador que yo esté contento viéndole es capaz de lo mejor y de lo peor y ese anarquismo en el baloncesto a mí me molesta un poquito tienes que ser muy bueno compensarlo mucho con tu talento ofensivo para perder muchos balones y jugarse la como se la juega Mike James pero bueno es un fichaje que dentro de lo que cabe evidentemente es un buen movimiento de mercado para Panathinaikos pero quiero que quede claro que evidentemente estamos hablando de un nivel que a lo mejor está subiendo por ausencia de los demás a mí Mike James aún tengo que esclarecer ciertas dudas y por supuesto ver cómo encaja en el Panathinaikos pero de entrada pienso que naturalmente como un jugador que vaya a ser o vaya a formar parte de la rotación de bases con por supuesto Nick Calates que ahora mismo también es el base referencia en Panathinaikos base que tiene que dar un paso adelante tanto Mike James cuando llega el Pau como el propio Calates porque ya naturalmente Dimitres Diamantidis no va a estar no lo veo mal no lo veo mal al contrario me gusta lo que pasa que bueno yo tampoco sí, 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 lo sé me lo has dicho sí, dime, dime pero me refiero al hecho de que al final pues estos jugadores que a lo mejor serían de medios o de media clase en otros marcos en otros momentos en otros contextos ahora mismo tienen que ser los jugadores referentes y que evidentemente se muevan en los mejores equipos europeos además también ¿por qué es un buen movimiento de mercado? que la gente se puede preguntar está muy bien decir esto queda muy bien la frase es un buen movimiento de mercado ¿por qué? bueno, él también conoce la liga griega él también estuvo en el crossos de rodas desde el equipo anterior antes de estar en el Basconia por lo tanto evidentemente para Tinecos también sabe lo que ficha y evidentemente el equilibrio entre un base más defensivo muy recuperador es el líder de recuperaciones de la pasada Euroliga en el Karate pues va a generarse con este juego más anárquico menos juego de equipo como es el de Mike James que tiene talento suficiente para decidirte partidos pero también para perderte esto que nadie lo tenga en cuenta perdón esto que todo el mundo lo tenga en cuenta pero también hay que tener en cuenta y va a dejar en duda porque Mike James es un jugador que va a saber perfectamente para Tinecos porque se lo fija y un Mike James que además ha hecho una temporada muy buena con el Basconia un tramo final muy destacado eso también por supuesto teniendo en cuenta la propia temporada que ha hecho el Basconia que es muy destacada hace que se convierta en referente dentro del mercado también así que bueno veremos a ver pero vamos a ver la duda que tengo yo y muy rápido es vamos a ver qué recorrido tiene vamos a ver muy bien no es el único fichaje que ha hecho el Panathina y Cos en estos días de hecho Chris Singleton procedente del Lokomotiv también llega a Grecia para reforzar la plantilla otra posición naturalmente pero qué te parece Singleton para el Panathina y Cos a ver Chris Singleton es un jugador ya de un nivel quiero que un poquito superior al de Mike James es posible comparar un jugador que juega de forward de cuatro bastante versátil contra un base que también puede jugar de escolta como es Mike James pero para mí tiene un punto más de capacidad un punto más de experiencia ha jugado también en Lokomotiv tienen esto en común que son los dos equipos seguramente más revelación junto con Bruce Básquez y Estrella Roja de esa pasada Euroliga y a partir de ahí vamos a ver cómo es capaz el Panathina y Cos de domarle y de decir oye tú tienes ese rol es un jugador que sale de rotación como sexto hombre ha tenido un papel fundamental en Lokomotiv cuban de Crash Rodar un jugador que juega muy bien de espaldas a canasta que tiene esa capacidad de tiro exterior es especialista el jugador que más rendimiento saca del pick and pop del bloqueo continuación abierto creo que es un buen movimiento de mercado a diferencia del de Mike James y Chris Singleton pues sabe perfectamente que su lugar es en Europa y ese sí que ya me parece más un fichaje no por la ausencia de otros jugadores en Europa sino un fichaje hecho a voluntad y me parece esto ya un punto diferente y menos preocupante seguramente muy bien pues ahí queda ese fichaje también para el Panathinaikos hablando de equipo revelación con jugadores destacados vámonos con las negociaciones entre el Real Madrid y Anthony Randolph porque parece que van por buen camino y parece que cada vez más el interior se acerca al Real Madrid ¿qué te parecería esta incorporación para los del ASO? bueno yo creo que no va a haber nadie y tampoco muchos equipos en NBA aunque allí los jugadores son mucho más físicos que puedas competir con el juego interior que si al final se picha Anthony Randolph bueno en NBA es otro tema sí dime dime vayas en el Real Madrid no no me refiero que no no hay equipos que en el juego interior su juego interior en NBA es técnicamente inferior al que podría tener en el Madrid se junta todas las piezas que parece que va a juntar lo que pasa que allí un alero que defiende mucho más físicamente a un pivote en Europa que aquí esa es la diferencia la diferencia un 3 al hit se puede defender a un 5 aquí esta es la diferencia pero como juego interior puro cuidado con lo que está intentando reunir el Real Madrid cuidado porque va a tener un auténtico equipazo va a ser un lujo ver el juego interior si ya lo verás juego exterior imagínate hablamos de la continuidad de Ayon por supuesto que es el pilar fundamental de este juego interior y de el posible fichaje de Anthony Randolph aquí llamas la posición de 4 también hablamos por supuesto continuidad de Reyes posible fichaje no llegada de no me va a salir el ex del Unicaja de Málaga Fran Bat gracias ahora no me salía el nombre también está en el aire no se sabe pero bueno hablamos de mucho nombre propio desde luego para este Real Madrid para este juego interior un juego interior que este año ya hemos visto como realmente ha funcionado muy muy bien para el Real Madrid era un poquito asignatura pendiente si no Chioni también por ahí exacto no nos olvidemos Chioni vamos a ver Trey Tompkins que pasa con él como va a seguir porque se parece que se cuenta con él a mí ya yo si fuera aficionado no sé de Fenerbahce estaría ya sufriendo por ese juego interior porque a lo mejor lo pueden igualar con los Perro Antics los Luchidatome vamos a ver el Peudo que hace etcétera etcétera porque tiene un si se confirma un equipazo Anthony Randolph no hace falta decir mucho de él creo que todos le vimos en los cuartos de final le vimos en el top 16 en la fase regular de la NBA también en el partido un poco más discreto de la Final Four en semifinales contra el PSK de Moscú pero creo que tiene una capacidad espectacular Anthony Randolph ese jugador es americano pero nació en la ciudad de Novitski Wurzburg y simplemente esto es porque nació occidentalmente allí aunque él tiene el pasaporte de los Estados Unidos pero es nacido en Alemania ese gran jugador Anthony Randolph es el 4 abierto que también puede jugar muy bien por dentro mucha capacidad de tiro desde la mediana distancia también se atreve desde el exterior muy buena rotación capacidad de invertir balón y de jugar cerca del aro realmente sería un gran fichaje cuidado porque estaríamos hablando de Ayon de Anthony Randolph de Andrés Nocione de Fran Vázquez de Trey Pumpkins de Felipe Reyes y acabo aquí porque algún jugador va a tener que cortar Willis Montgomery parece que es a los Knicks también evidentemente no va a seguir Maurice Endur no va a salir Gustavo no Gustavo no siempre lo digo mal César Augusto Lima etcétera etcétera por lo tanto cuidado desde luego advertidos estamos continuamos dejamos un poquito el mercado y nos vamos con otro tema también importante y es que la Euroliga está trabajando para hacer más atractivo su juego por ese motivo en los últimos días se ha ido reuniendo con jugadores con entrenadores también han habido reuniones sobre arbitraje vamos a ello porque uno de los temas de debate de la reunión entre el director de arbitraje y los entrenadores de la competición ha sido precisamente la observación de cómo la estrategia de cometer faltas se ha incrementado para parar el juego impactando negativamente según opinan en el espectáculo especialmente en los contraataques y en los finales de partidos cerrados ante esto una de las principales decisiones tomadas ha sido la de aplicar más estrictamente la falta antideportiva cuando el defensor no quiere jugar el balón de esta manera se quiere promover el contraataque es decir que una falta para cortar un contraataque por ejemplo que ahora se podía permitir pues en este caso se va a intentar ser más estricto y se van a pitar o se van a ver más antideportivas que pues ya lo he explicado aquí el objetivo cuyo objetivo básicamente falta cuyo objetivo no sea otro que el de cortar una acción naturalmente en ese caso se entiende frenar también el espectáculo ¿qué te parece? Que no podía haber mejor noticia para contar la verdad no podía haber mejor noticia porque sinceramente estaba yo ya un poco cansado de estas situaciones en las que se cometía esa falta tan clara que metes tú para parar el contraataque y simplemente era falta entre comillas normal es decir si eran bonos de tiro libre si no pues se sacaba de banda o de fondo pero yo creo que es lo mejor que podía pasar porque al final ¿por qué se cambió la posición de 30 a 24? ¿por qué se cambió pasar el campo de 10 a 8? porque hay dos tiros libres antes había uno más uno incluso antes uno más uno más uno en los años 70 que le pregunten a Luis María Prada en fin es lo mejor que podía pasar modernizar ya del todo este deporte donde creo que damos algunos pasos por delante respecto a otros también a nivel de tecnología este era un paso ya casi definitivo para terminar rizando el rizo porque realmente cuántas veces hemos visto jugadas que no sé Matez y Satoransky grandes jugadas de Aliu entrenando de Colo y Nikita Kurbanov o entre Teodosic y Hines que no podíamos ver porque había una falta por allí esa es la mejor noticia estoy muy contento ya era hora era algo que todos pedíamos a voces que todos reclamábamos reivindicábamos y al final la Euroliga pues con buen criterio ha dicho pues vamos a hacer que esto sea falta antideportiva y por lo tanto y es que lo van a pensar dos veces los jugadores antes de cometer esa falta y yo creo que en los primeros partidos vamos a ver muchas faltas antideportivas hasta que se acostumbren pero bueno muy bien pues veremos a ver por lo tanto cómo funciona este sistema este cambio pequeño cambio arbitral que como bien comentábamos se va a dar a partir de la próxima temporada estos ajustes al fin y al cabo matices que pues se pueden ayudar mucho al juego y al espectáculo y por lo tanto también a los espectadores vamos con otro tema con otro nombre propio y es Dimitris y Tubis porque ha sido nombrado Alexander ha sido nombrado el premio Alexander Gomelski mejor entrenador del año eso es por el resto de sus compañeros de profesión el resto de entrenadores de la Euroliga sustituye digamos en este premio a Pablo Lasso que lo había ganado el año pasado este año lo gana pues y Tubis ganador de la Euroliga se entiende que aquí obviamente es merecido y es lógico que se había ganado también David Blatt en 2014 Barzocas en 2013 habría más candidatos cada año este año también porque Barzocas por ejemplo anda que no se lo podríamos dar casi casi también hablando de Trinkieri el propio entrenador de la Estrella Roja claro hay tantos equipos Perasovic que han sorprendido para bien pero bueno es que nadie le va a decir nada a Itudis por haberlo ganado es merecidísimo No, no yo creo que a ver Itudis es una merecia básicamente porque fue muy capaz de dar la vuelta a una situación que tenía muy complicada CSK cuando Víctor crea para forzar la prórroga porque en ese momento teníamos aún ando de colo que se le habían vuelto a cruzar los cables como le pasó ya la temporada pasada en semifinales contra el Olimpiaco también y por lo tanto Itudis fue capaz de sentarlo de darle unos minutos de cambiar esta situación y por lo tanto de dejar respirar ganando de colo darle su confianza y por lo tanto intervino en el partido y por lo tanto es muy importante no es que sé por qué ha ganado la Euroliga sino es cómo ha ganado la Euroliga contra un equipazo como el de Bradovich el alumno ganó el maestro creo que es absolutamente merecido y por lo tanto ahora ya tenemos a otro zorro y digo lo de zorro porque Alexander Gomelsky se conocía como el zorro Alexander Gomelsky mítico entrenador tres veces campeón de Europa con ASK de Riga las tres primeras ediciones con el gigante el primer pivote europeo Janis Cummins que hacía más de 2 metros 20 y después evidentemente ganó con el CSKA de Moscú su cuarta y última Copa de Europa sin duda Alexander Gomelsky gracias a él estamos ahora mismo teniendo esta gran competición como es Euroliga y estamos tú y yo Alejandra hablando de este gran deporte en Europa como es el baloncesto y hay que reconocer la tarea increíble de Alexander Gomelsky y tú dices que vuelve a ser ya el nuevo zorro del baloncesto europeo es un agrado sin duda estoy muy contento muy bien pues ahí queda también por supuesto le felicitamos desde aquí desde Planeta Euroliga y seguimos con el CSKA porque James Agustín ha sido o es el segundo refuerzo de la plantilla rusa y con este jugador con este jugador tendría ya prácticamente cerrada la nueva temporada esto es curioso que sea tan prontito quiero decir pero entre los jugadores que han fichado que son dos son pequeñas piezas pequeños reajustes más la base que han renovado que también también ha funcionado las temporadas pasadas especialmente esta última dudo que les queden mucho más matices piezas por acabar de ajustar ¿qué te parece? Roger sí no tengo no he entendido muy bien lo que me estabas contando perdón entendí algo entendí algo sobre que el CSKA de Moscú había fichado a James Agustín eso es lo importante James Agustín nuevo jugador del CSKA ¿qué te parece? bueno a ver a mí es un jugador sinceramente que hay cosas que no me convencen de él es un jugador bastante irregular es un poco un poco trabajador por decir algo en defensa pero aún así tiene mucho talento en las manos es un jugador que postea muy bien juega sobre todo su hábitat natural cerca del aro por la niña de fondo es un jugador que usa usa muy bien o usa muy bien su capacidad para defender en zona es un gran defensor en zona bueno CSKA ficha una pieza al final porque tampoco fichó a Sergin Antonov creo efectivamente lo dijimos hace unas semanas sí 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 es un jugador de Leasing of Goroth creo que son piezas para reforzar su totalmente por una vertebral aunque vamos a ver porque los equipos están asustando un poco si el Real Madrid consigue fichar a todos los jugadores que dice que está preparado para fichar vamos a ver al final son tantos o no pero aún así CSKA Moscú pues creo que ha hecho una buena estrategia ha pensado en el mercado que hay poca cosa pues nos tenemos que renovar a todos porque por eso hemos ganado la Euroliga y fichar a piezas de refuerzo que tengan perdón un talento contrastado en Europa para poder dar ese segundo aire ese equipo de banquillos ese refresco necesario como jugadores que hayan competido ya en esa competición me parece un buen movimiento de vertego pero habrá que esperar si el Real Madrid como digo pues reúne tantos cracks en el interior de la pintura porque entonces ya no sé si otros equipos van a querer fichar todavía a más jugadores recordemos que CSKA tiene como 14, 15 incluso 16 jugadores muchos les vemos y no sabemos cómo se llaman los que nos gusta más sí pero muchos que los vemos allí que no están convocados porque hay demasiados jugadores por tan pocas plazas veremos a ver cómo le va efectivamente el CSKA con una consigna clara que es lo que funciona no se toca y a partir de ahí pues oye una nueva temporada y un equipo que de nuevo genera bastante miedo dime y fíjate que han fichado a los jugadores de la liga rusa uno es ruso se ven a entrar el ruso del Isin Obdorov y otro viene del Kim Ki efectivamente el Kim Ki que estuvo también en Valencia muy bien pues veremos a ver cómo le va a comentar que hoy arranca el torneo preolímpico de baloncesto que decidirá los últimos puestos disponibles ya para los Juegos Olímpicos de Río hay 18 equipos están divididos en tres grupos de tres sedes diferentes y vamos a repasar precisamente cuáles son esos equipos muy rápidamente veréis que hay unos cuantos y muy poquitas plazas por lo que vamos a ver duelos sin duda duros por parte de FIBA África Van Angola Túnez Senegal FIBA América Canadá México Puerto Rico FIBA Asia Filipinas Irán Japón y FIBA Oceanía Nueva Zelanda dejo para el final FIBA Europa porque realmente de ahí podríamos sacar solo de ahí un torneo bastante interesante de ahí yo que voy a estar muy enganchada a este preolímpico atención Francia Serbia Grecia Italia República Checa me quedo especialmente especialmente con todo mi respeto hacia las otras dos que también tienen tela pero Francia Serbia Grecia ostras tremendo lo que hay ahí metido y naturalmente no hay muchas plazas así que muchas se van a quedar fuera Bueno al final se vuelve a demostrar que en los Juegos Olímpicos no van los mejores sino este reparto porque tiene que ser así creo también evidentemente este reparto por el mundo evidentemente FIBA África FIBA Asia sobre todo no tienen ningún nivel o muy bajo el de África el de Asia para mí está muy por debajo de cualquier nivel más o menos profesional de lo que conocemos nosotros aunque cuidado con Filipinas siempre ha habido liga también en China pero son más comerciales y sean más jugadores ya casi respirados y también pues el que sería FIBA América salvo la NBA que es algo que va por su bola va su bola por su propio sendero por su propio derrotero pues nosotros pues creo que deben tener el nivel he estado viendo la clasificación para el preolímpico se han clasificado esos equipos que has dicho de FIBA América para el preolímpico es decir hay el pre del preolímpico el baloncesto no se pana nunca y eso me encanta sí efectivamente pero respecto a Europa y esto por cierto jugadores de Perú votando el balón bueno en fin da igual es que la verdad es que ese preolímpico que hemos estado viendo esos días pues evidencia Alejandra da por hecho pero realmente que hay muchos países que no tienen ninguna cultura del baloncesto pero nos quedamos con la parte buena es que intentan al menos pues jugar al baloncesto y promocionar este deporte en su país puedo hablar de Perú pero también puedo hablar de Ecuador de otros países donde el baloncesto es algo que no saben casi lo que es porque no es su deporte y por lo que decías de FIBA Europa pues sí lo que pasa siempre en Europa es donde hay más países que pueden competir junto con FIBA América pero más en Europa y te encuentras siempre con selecciones que dices pues ojo porque de esas cinco solo se van a poder clasificar tres va a quedar alguien fuera yo creo que van a ser Italia y República Checa y creo que van a pasar Francia Grecia y Serbia pero claro si sí estas solo cinco casi podrían ser unas semifinales o unos cuartos de final de un europeo efectivamente efectivamente bueno veremos a ver cómo queda el asunto diría que además me he dejado a tres países que son los invitados que son Turquía Croacia y Letonia lo cual también pues genera sin duda aún más competencia en este preolímpico que arranca hoy de hecho ha arrancado ya a las seis de la tarde ha empezado a disputarse el partido entre Grecia e Irán que después del primer cuarto iba 27 a 21 a favor de Grecia así que bueno veremos a ver cómo sigue avanzando y mira también Letonia y Japón 26-11 tras el primer cuarto bueno muchísimos partidos en juego nos iremos siguiendo sí un poquito por encima dime Alejandra yo te propongo esto lo digo ahora en directo estoy arrancando ahora mismo en directo eso hay que preguntarse la producción pero ya hablo por si me están escuchando desde producción creo que deberemos hacer algún partido a ver si podemos hacer alguna transmisión de Planeta Euroliga vamos a hacer una transmisión de algunos partidazos porque es que sí los Juegos Olímpicos van a ser muy emocionantes pero a lo mejor va a haber partidos del Preolímpico más emocionantes que algunos tramos de los Juegos Olímpicos es muy cortito además hay que darse prisa del 4 al 10 de julio así que vuela arranca hoy acaba en nada en seis días pero esa intensidad esa intensidad es la que nos gusta sí sí desde luego estamos en una época de competiciones de verano donde esto nunca se para también hay la Women NBA que recomiendo a todo el mundo que se la mire que mire algún partido porque vale mucho la pena de grandes jugadoras como realmente vemos esas capacidades que tienen y que el baloncesto femenino por favor yo desde ahí pues siempre lo tengo que promocionar porque por desgracia parece que como es femenino pues se me interesa mucho pues se equivocan muchísimo aquí siempre hablamos en Planeta Euroliga del baloncesto femenino pues hablan de Nuno y Girona del Perfumbría y Sevenidas evidentemente este año también va a estar Giron Eurocup el baloncesto femenino también tiene que tener su espacio y nosotros siempre lo reivindicamos y solo quiero preguntarte una cosa Alejandra a ver si lo he entendido bien de todos esos equipos que has dicho que aquí son muchísimos se van a clasificar solo tres sí efectivamente solo hay tres plazas eso es lo que yo también he entendido estaba entendiendo que eran de cada continente había más pues entonces va a haber una palabra que no puedo decir entre ellos para ver quién se clasifica no me quiero equivocar no me quiero equivocar pero mira la competencia la competición en esta ocasión se subirá en tres ya lo sabemos porque hay tres sedes independientes en cada uno de los grupos los seis integrantes se dividen en dos grupos donde de cada grupo avanzan dos equipos a semifinales y los ganadores de estas se disputan el acceso a los Juegos Olímpicos es decir no nos hemos aclarado en absoluto ya me informaría el 100% bien faltaría más pero en todo caso estos grupos se juegan hay un grupo hay un grupo B en cada una de las sedes para hacernos una idea efectivamente y de cada sede saldrá un ganador si no me equivoco por ejemplo en el grupo de Turín es donde se encuentra Grecia es donde se encuentra Italia Croacia también México, Irán, Túnez entonces bueno de ahí en principio debe salir un ganador porque se tienen que medir entre ellos ganador del grupo A ganador del grupo B y entiendo yo que saldrá un ganador de cada uno de los Juegos Olímpicos con mucho trabajo si estabas a la Megri en Túnez jugando en Túnez no lo sé no mira tampoco desconozco por supuesto las listas de todos los equipos del Preolímpico conozco bastante bien la de Grecia que tiene muchísimas bajas pero no la de todos no la de todos tenemos trabajo tampoco vamos a saber si alguien nos pregunta cuál es la selección de Japón porque tampoco sinceramente voy a decir casi ningún jugador por no decir ninguno bueno en fin eran dudas que podemos dejar ya para el próximo programa pero este Preolímpico a mí me encanta me apasiona porque sinceramente allí a lo mejor no se ve el mejor balancesto a nivel de calidad y de talento por seguro pero sí se ven equipos con muchas ganas de estar en los Juegos Olímpicos ahí se ven apoyando a su selección y eso es lo más bonito evidentemente de este deporte a nivel de selección los equipos sí nada simplemente Ayon se perderá el Preolímpico de Turín por problemas personales de hace tres días así que no no estará hay mucha baja en el Preolímpico también es un torneo de baja en la que las estrellas a menudo suelen ser baja para sus selecciones pero sirve mucho para descubrir jugadores que a lo mejor no estaban en el escaparate mediático desde luego y no siempre es una regla es decir también hay estrellas que por supuesto van pero ya os digo que a menudo suele pasar y más cuando hay unos Juegos Olímpicos en el horizonte jugadores que físicamente están un poco tocados prefieren esperar bien veremos a ver qué es lo que sucede con estos equipos estaremos muy pendientes por supuesto de todos los partidos Rouget se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias como siempre por estar ahí con nosotros gracias a vosotros y solamente recordar que yo quiero que se no lo diga aquí para planetadeporte.es hasta el miércoles muy buenas tardes soy Alejandra Llambés y estás escuchando Planeta Euroliga bienvenidos bienvenidos un día más a Planeta Euroliga el programa en el que nos dedicamos a analizar toda la actualidad referente a esta fantástica competición que como bien sabéis está de descanso está digamos de preparación de la nueva temporada tenemos muchas noticias encima de la mesa sobre cómo va a ser esta nueva temporada y sobre por supuesto los jugadores y los protagonistas en definitiva que van a formar esta nueva temporada como siempre estoy muy bien acompañada hoy por Rouget Mateo de 24 Sabones con Car Rouget ¿cómo estás? segundito Rouget que te escuchamos muy bajo y no sé exactamente por qué te escuchamos tan bajito a ver si podemos solucionarlo Rouget habla con nosotros no no te escuchamos muy muy bajito bueno vamos a intentar recuperar la conexión con Rouget en los próximos minutos básicamente porque no le escuchamos apenas apenas hablar en voz alta y es una lástima además sé que hoy Rouget tiene muchas cosas que decir con lo cual a ver si podemos solucionar este pequeño problema en unos instantes si no lo que haremos es llamar por teléfono a Rouget a ver si así podemos comunicarnos mejor con él porque no éramos capaces de poder hacer esa conexión venga tenemos muchos temas como decía encima de la mesa empezamos con el primero y es una mala noticia en clave blaugrana Tomás Atoransky dará el salto a la NBA este mismo verano según el periodista estadounidense Adrian Wojnarowski buena noticia que por otro lado con el paso con el paso de los minutos y de las horas concretamente se ha ido confirmando por parte de varios medios de comunicación por lo que hablamos de una noticia ya que la verdad se toma como muy muy real por mucho que por supuesto aún no esté confirmada aún no esté 100% confirmada se trata en caso que eso se confirme de un durísimo golpe de un durísimo golpe para el FC Barcelona que contaba con este jugador y al parecer además existía la palabra de este jugador de Atoransky conforme seguiría vistiendo esta camiseta el próximo año vamos a de nuevo intentar conectar con Roger Mateo a ver si podemos lograrlo tengo que hacer aquí un poco de virguerías para aquellos que nos estéis viendo a través del hangout de YouTube no alucinéis solo vamos a intentar solucionar los problemas como siempre tenemos técnicos insisto ya es bastante habitual a ver ahora Roger Mateo habla a ver Roger Mateo ahora buenas tardes bien bueno a la cuarta va la vencida venga Roger decía Atoransky en principio se va a la NBA lo cual es una noticia malísima para el Barcelona qué te parece bueno lamentable no que se vaya él sino que se vaya tanta gente que al final claro se hablaba por ahí de cómo va a ser este nuevo proyecto de iba a decir de Che Pascual no del Barça perdón del Barça-Laza pues no sé cómo va a ser pero es que cada vez hay menos cosas en el mercado parecía que se podía fichar a Malcolm Delany que está muy cerca de Hawks que no ha fichado ya Alexander Gentile también muy cerca de la NBA Satoransky que ahora parece y ahora de renovación es posible que se va a los Washington Wizards que pagaría en 1,5 millones de euros de esa cláusula de salida es que no queda nada es que queda nada tampoco pero quedan muy pocas que está claro que no es el encargado de llevar ese peso en el FC Barcelona y efectivamente no hay más bases si se confirma porque Arroyo quien tampoco hubiera sido la solución se le fichó por un año y no se le ha renovado y porque naturalmente Satoransky tampoco va a seguir en el conjunto catalán siempre que se confirma esta noticia de la NBA la pregunta ¿a quién se ficha? y entramos ahí en ese terreno pantanoso es complicado el Barça tiene dificultades por supuesto como no es el único otros equipos para poder buscar o tendrá dificultades para poder encontrar a ese base sustituto hay que tener en cuenta que Delaney también nombre que había sonado mucho en principio pone rumbo a la NBA también que Wanamaker nombre que también había sonado es un jugador que ya está fichado por el Daru Safaka naturalmente hay más bases pero cuidado porque realmente opciones claras reales y opciones competitivas es que no son tantas y sobre todo no son tantas para el FC Barcelona que por mucho que sea un club top eso nadie lo duda cuidado porque competir teniendo en cuenta criterios fiscales y otros temas con otros clubes es muy complicado no es nada sencillo para el Barça buscar un base ahora muy mal muy mal el futuro además su principal rival en la Liga Endesa su archienemigo el Real Madrid pues parece que va a conseguir que Seixco Rodríguez se quede que se quede Gustavo Ayón sí efectivamente un juego en cosas sabemos perfectamente que la NBA está en un nuevo concepto en un nuevo marco salarial económico donde llueven dos millones cada día no paramos de levantarnos con nuevos récords para jugadores por ejemplo como Osgoff que va a cobrar en cinco temporadas 64 millones de euros en fin es que se me terminan los objetivos negativos creo que habría que hacer algún tipo de marco protector de jugadores europeos que se van a la NBA el Barcelona quería hacer este propio proyecto sin Satoran y pues va a tener que cambiar muchas cosas sobre todo empezando por la posición de base donde ahora mismo el Barcelona solo tendría a Ludo de Juan Canzon que está en el Sevilla seguido por el Barcelona y tendría también que mirar abajo en el Barça B está Lákovich no es evidentemente un activo Lákovich para estar en el primer equipo en el equipo senior pero vamos a ver cómo se desarrolla todo pero esto tiene muy mala pinta el Barcelona a lo mejor se va a tener que replantear quedarse jugadores con los que a lo mejor no contaba o con quien no quería estar vamos a ver cómo evoluciona pero pinta mal veremos a ver porque lo que estamos de acuerdo Rouget tú hablabas de esos nombres propios que a día de hoy siguen en el Barça especialmente un nombre que es Wackinson pero está claro que en él no se puede basar la dirección del juego del FC Barcelona yo que sé tal vez en un futuro es que quién sabe pero es que hablamos de un jugador con 20 añitos y allí en el lugar ¡Gracias!